Ayer estaba yo leyendo una declaración del expresidente Fox diciendo que prácticamente García Luna era inocente y que le habían fabricado los delitos y que los testigos eran pura gente de poca credibilidad, delincuentes les llamó. Ayer creo, allá en Estados Unidos, está defendiendo a García Luna. Calderón también lo está haciendo. O sea, de manera menos abierta, más cuidadoso, pero sí está diciendo que él esperaba que se presentaran pruebas y que no se presentaron. Entonces, hay que ver qué dice García Luna. Él tiene la posibilidad, no sólo de hablar para que le reduzcan las penas, sino de ayudar. Ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido. Que contribuya para que no se repitan esos hechos tan deleznables, vergonzosos de que el gobierno se pone al servicio de la delincuencia. Entonces, él podría contar cómo operaba con su grupo y a quién le informaba y con quién se ponía de acuerdo del gobierno de Estados Unidos, con qué agencias. sería pues un aporte histórico. Nos ayudaría mucho ya no sólo a nuestra generación, sino a las generaciones futuras. Es un gran servicio para purificar la vida pública, para que no se repitan estas cosas. Y esa es una manera de hacer justicia. Entonces, ese es el caso de García Luna. Vamos a esperar a ver qué resuelve. En el caso de García Luna,